Los cimientos de la nación cubana están abonados por la lealtad y entrega de hombres como Francisco Vicente Aguilera, acaudalado vallamés, que puso su fortuna al servicio de la independencia. Es día para que los hijos de la patria fertilicen la obra. Por ello, las máximas autoridades de la capital granmense colocaron una ofrenda floral en representación del pueblo cubano con motivo del 199 aniversario del natalicio del Patricio Vallamés, este 23 de junio. También sesiona la conferencia científica Nada Tengo Mientras No Tenga Patria, en esta ocasión de forma online ante las condiciones del coronavirus. Como parte del homenaje, se presentó el programa de actividades a celebrarse por el Bicentenario, con diversas actividades, entre ellas la restauración del Monumento Pilar de Jucaibama. Tenemos la idea también de que se puedan hacer durante todo este año matutinos especiales, que se puedan hacer ciclos de conferencias, talleres, barrios debates. Fortalecer las bases de la conciencia de lo cubano, reafirmar valores e identidad, es deber ante el legado de Francisco Vicente Aguilera. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.